Chupachín Si tu corazón tiene un perito Con nosotros no vas a salvar Una mano aquí y otra mano allá Abrazate fuerte al Chupachín Y unas chiquititas no importan cuál se aleja Salsa una carcajada y una la la y la la En tu cole, en tu casa, en la calle de cal En la franza, en la vereda Chiquitita baila así Más sobre manos, más juntitos Frente con la espalda y de promesitos Debes vernos porque el corazón Lo sanamos pronto con esta canción No te canses nunca de reír Y no dejes nunca de soñar Que la vida es un milagrito Con tu chiquitita se puede, se puede lograr Más sobre manos, más juntitos Frente con la espalda y de promesitos Y en el externo porque el corazón Lo sanamos pronto con esta canción A sentir, a soñar, a soñar, a creer Frente con la espalda y de promesitos A cantar Chupachín No, papá, por favor, no me retes No me retes, papá, por favor No te quise tirar las cosas del picnic No, papá, no, no Gracias Me salvaste de la pesadilla Y vos, me vas a salvar en la vida real ¿Y Cande? ¿Dónde se metió? Inés Hoy tengo un día muy ocupado Pero igual quiero desearte suerte para el estreno Nos vemos en el teatro Un beso, Candela Posdata Después de ser leído Este mensaje debe ser destruido Qué tarada Bueno Hoy llegó el día del estreno ¡El estreno! Buenos días Es un día hermoso, despertarte, vamos Buenos días, princesa ¿Cómo dormiste? ¿Bien? Bien Vamos, María, buenos días Vamos Andale, besos a Tali ¿Qué? ¿Otra vez con los celos? No, no lo voy a soportar Vení, vamos Ahora nos vamos a decir todo Bueno, ¿querés que te diga todo? Escúchame No soporto que estés con Tali ¿Por qué? Porque ella tiene una mamá y nosotros no te tenemos a vos sola Sí, ella tiene una mamá Pero en este momento se siente muy sola Ella se lo merece Puede ser ¿Entonces para qué querés que estemos con ella? Porque ustedes son más fuertes Me la pueden ayudar Está bien, Tali hizo mal Pero ella quiere cambiar, María Esa nada nunca va a cambiar, nunca Pero tenemos que ayudarla O la vamos a dejar solita Ana tiene razón, María Sí, hay que darle una oportunidad ¿Y María? Bueno, pero una sola Ay, estas son mis chicas ¿Dónde vas? No sé, ni idea Me sacó de la cama, todavía no sé para qué Yo quería desayunar con mi hermanito Como no lo veo casi nunca Ah, sí La verdad yo tampoco casi te veo nunca en casa No No estás haciendo demasiado trabajo voluntario Lo que pasa es que en el hospital hay muchas cosas que hacer Sí, pero no te vayas a enfermar Vos nunca hiciste nada Ahora de golpe querés trabajar todo No, quieto, tranquilo, está todo bien, no te preocupes Está bien Escuchame, no tengo sueño Te estaba buscando Anoche vine para hablar con vos y ya estabas dormido Sí, me acosté raro temprano Bueno, pero ahora estás despierto Así que podemos conversar No, no, no te sientes ¿Por qué? Sí, tenemos que conversar de eso, pero también de otra cosa Mirá ¿Qué pasó, hijo? Es que tenía tanto miedo al castigo que me ibas a dar que me hice pis No, no No, hijo, no te voy a castigar, no ¿En serio? No, en serio, no No, pero tenemos que hablar de lo que pasó ayer ¿Por qué te pusiste así cuando yo estaba con Ana? Es que me dio rabia verlos juntos ¿Pero por qué, hijo? Ana es buena, ¿por qué no probás a conocerla un poco? No quiero A ver ¿Qué te parece si hacemos algo los tres juntos? No, yo lo que quiero es hacer algo con vos Los dos solos Pero yo sé que nunca tenés tiempo Tenés razón Tenés razón, pero yo te prometo que eso va a cambiar ¿En serio? En serio, te lo prometo Sí Gracias, papá Bueno, ya está todo arreglado, ¿eh? Sí Bueno, todo no Casi todo, ¿eh? Ay, tranqui, pa' yo me hice pis porque tenía miedo Pero ahora que estoy bien Nunca más me vuelvo a hacer pis Inés, para decirme eso me despertaste más temprano Ay, por favor, Javi, te lo ruego Vos sos la única esperanza No, no voy a tocar en ese teatro, no Pero, ¿por qué no? Porque no soy tan bueno Mirá si me empiezan a tirar tomates y me dicen que me vayas una vergüenza No, hombre A lo mejor sí son buenos No, no voy a tocar No me vas a convencer Pero, ¿por qué no? Porque no, no es no Camila, ¿por qué no quisiste escuchar a Felipe cuando te vieron a explicar las cuentas? Porque no tenía ganas, Sebastián Y no pregunten más tardeces La señora dice que somos muy chiquitos para tener novio, Camila Bueno, usted sí, pero yo no Igualmente no quiero tener más novio ¿Y vos, Ana, querías tener novio cuando eras chica? No me gusta hablar de eso, chicas Ay, dale, contanos ¿Tuviste algún novio, vos? No, casi no Antes no Pero ahora sí Ay, este viejito es re canchero Me encanta Abue, ¿qué quisiste decir con eso? No, no, no Me equivoqué Quise decir que a lo mejor ahora puede ser Ay, bueno, Ana, a mí me encantaría que tuvieras novio Pero a mí no Además, el único que está acá cerca es el ricachón Y ese es malísimo, ¿eh? Ay, que ya, ¿teneré no ves que ahora está cambiando? Ana, ¿vos te pondrías de novio con el ricachón? No digas pavadas, Camila Primero, que Ana tiene buen gusto Y segundo, que si el ricachón se quiere poner de novio con mi Ana Va a tener que pasar sobre mi cadáver Y sobre el mío también Así se abre, Ana, ¿no? Maravilloso Todo tuyo, Felipe Acá lo tenés ¿Pero a qué lo traes? Él es tu amigo y te tiene que convencer No, esperá Yo no quiero hablar con nadie, menos con él Felipe, escúchame, sos mi amigo No te pongas de su lado No, no Pero, ¿te puedo hacer una pregunta nada más? ¿Por qué? Si te gusta tanto la música, no haces esa prueba Felipe, ¿no entendés? No voy a tocar en un granero, en un boliche de cuarta Voy a tocar en un teatro lleno de gente, ¿entendés? Solamente quedan los que sirven Si no te pones a prueba, nunca vas a saber si sirves o no Mi sueño es ser músico Y si esa prueba la doy mal, mi sueño se acaba Los sueños no son solo para soñarse, son para ir tras ellos, Javier Sí, decirlo es fácil Hay que hacerlo Yo pensé que la música era tu vida Pero ya veo que no Que es solo un pretexto para pelearte con tu viejo ¿Y? ¿Tu amigo sirve o no sirve para soñarse? ¡Felicito muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Eso quiere decir que...? Sí, estrenás esta noche, sí ¡Bien! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Pasá por vestuario, sí? Así te probás la ropa Chicos, díganme que no estoy soñando ¡No! ¡No! Yo soy profesional, igual que yo ¡Sí! ¡Aguántenlo, maza, todavía! ¡Aguántalo! ¡Aguanten con los espaldes de su viejo! ¡Ay, pero portamango! ¿Qué le vas a decir a mi papá? Que te convencí para que vengas de voluntario conmigo al hospital ¿Te parece? ¡Bien! ¡Allá! ¡Ay, me asustaste! Hola Espera un momentito ¿Qué pasa? ¿Te ves un nicho? Sí, un nicho, de lo que molesta mucho, mucho, mucho Ahora sí podemos hablar ¿Pudiste hablar con Agustín? Sí Sí Pude, la verdad que... Me tiene bastante preocupado El problema soy yo, ¿verdad? Sí No entiendo Es el único de mis hijos que no te quiere No entiendo No te preocupes Porque acá ninguno de los chicos te quiere a vos Sí, pero eso es por culpa tuya Porque le llenaste la cabeza en contra de mí a mucho tiempo ¿Eh? No, no es así ¿Viste que hicimos bien? Y no contarles nada Vamos a necesitar un poquito de tiempo Para hablar con los chicos Sí Pero vamos a empezar hoy, vení ¿Qué? A ver qué te parece Mira Sí Esta noche vamos a comer todos juntos Y el asado lo voy a preparar yo ¿En serio? Sí, pero tiene que parecer que es casual Para que no se predispongan mal ¿Eh? Ay, me encanta, es una buena idea Y no te preocupes por Agustín Porque yo me lo voy a ganar Sí, ya sé Ya sé, pero igual con Agustín voy a tomar medidas más serias Eh, no lo vayas a retar No lo voy a retar No Lo voy a llevar a una psicóloga ¿En serio? Él no necesitará un poco más de cariño Sí Viste conmigo Sí Voy a estar con él Pero igual Me preocupa que se siga haciendo pis en la cama Lo quiero llevar a una psicóloga ¿Y él querrá ir? Ay, chicos ¿Cómo pueden ser tan egoístas ustedes? Parece mentira Lo mejor que le puede pasar a Ana ¿Saben qué es? Encontrar un buen hombre Y formar una pareja Sí Pero para aquí tanto apuro Ana es joven, es linda Solterona no se va a quedar Sí, pero cuando estamos solos, querido No hay edad que valga Necesitamos Alguien A quien querer Cuando crezcan Se van a acordar de esto que les digo hoy Chicos, Joaquín, tenés razón No podemos estar en contra de que Ana tenga novio Yo no estoy en contra de que tenga novio No quiero que sea el novio el ricachón Y bueno, le buscamos un novio en otro lado ¿Pero vos qué te crees? ¿Que los novios se consiguen en los supermercados? Bueno, María Tan difícil no debe ser encontrar un novio para Ana Yo le voy a preguntar a Vicky Seguramente conoce a alguien Ay, basta, chicos No sé a encabezadura ¿Qué? Yo le voy a preguntar igual Total, no perdemos nada Claro Chicos ¿No vieron a Ana? No Ana no está ¿Y vos? ¿Y vos te podés quedar? Bien Gracias, María De nada ¿En serio podés venir, Vicky? Sí, Manuel está tan furioso con el plantón de Luisana Que ni se acordó de mí Ah, buenísimo Entonces veniste ya para acá Así nos ayudás a buscar un novio ¿En qué? Disculpa, ¿no sabés dónde está el profesor? Gracias Eh, disculpe, ¿usted es el profesor? Candela ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, todo bien ¿Qué haces por acá? Nada, vine a tomar clases para escalar ¿En serio? Bueno Sí Mirá, yo ahora tengo un hueco Así que si podés Bueno Si querés Sí Vamos, ahora No tenés miedo, ¿no? No Bueno, vamos, dale Dale No, no puedo Es algo familiar muy importante No te lo puedo decir Sé todo de tu familia Sé todo de vos Sé todo de todo el mundo Y no me lo vas a decir No te lo puedo decir Mariano, me interesa ¿Me entendés que me interesa? Te veo mal, te veo preocupado Me estoy preocupando por vos Necesito que me digas qué te pasa Está bien, Candela es adoptada Ya sé Ya sé El verdulero donde trabaja Felipe No, Santiago Ese tipo tiene como cinco hijos Y además está casado ¿Y el veterinario cura a las ovejitas? Ah, ese puede ser No, Camila Tiene novia el veterinario Lo vi en la fotito de la billetera Ya sé Pancho, el amigo de Joaquín Eh, no Estamos buscando un novio No, un chosno, no, no Pero, che ¿Me pueden decir de qué hablan? Que me estoy aburriendo Y encima no entiendo nada Callate, Natalia Si querés estar con nosotras Bien muda, eh No, eso no es justo, María A lo mejor Hasta nos puede ayudar y todo Le estamos buscando un novio a Ana Sí, y tiene que ser Lindo, soltero Y muy joven Yo tengo dos, yo tengo dos Mi papi y Papu Juan Sí, sí, sí No, no, no A Papu Juan no lo anotes Porque mi mami se quiere arreglar con él Ah, no Quedate tranquila Que a tu Papu Juan Yo le sacamos de la lista Sí, sí, no busquen más No busquen más Porque Vicky tiene el candidato ideal ¿Sí quién es? Mi tío Es re lindo, bueno y soltero Ah, ¿y a qué se dedica? Es dueño de una juguetería ¡Sí! Es el tiempo que necesitamos ¿Qué tal? Eh, no vayas a pensar que me estaba tirando por la rampa Ah, ¿no? ¿Y qué estabas haciendo? Estaba lustrando la rampa un poquito Porque es casi llena de tierra Claro, mira, no me había dado cuenta Yo que estaba lustrando Dale, lustrando Vení, sentate que tengo que hablar con vos Eh, a ver Quiero que vayamos a ver a una psicóloga ¿A dónde? Una psicóloga es una doctora Que te va a ayudar con el problemita ese De hacerte pis en la cama Porque hay algo que no anda bien Y tenemos que averiguar qué es No, mi cuerpo siempre anda bien Y siempre anduvo bien Bueno, Agus Eh, la doctora Te va a ayudar a averiguar qué es lo que tenés Nada más que eso, eh ¡No quiero! Ay, Agustín, mirá, hijo A ver, es por tu bien Así que vas a ir Te guste o no te guste No discutimos más, ¿eh? ¡No quiero! Ojo, chicos, ¿eh? Porque Ana no se tiene que dar cuenta de nada Sí, nos tenemos que hacer los tontos Ah, vos te salés bien ¿Me enseñás a hacerlo? ¿Y Vicky? Llama, Ida Hola, tío ¿Cómo estás? Soy Vicky Bien, ¿y vos? Eh, Tito ¿Me podrías pasar a buscar a la casa de unos amigos? Como mamá y papá no están ¡Buenísimo! Eh, anoté la dirección Sí, te espero, te espero ¡Aló! ¿Qué pasa? Nada, que le estamos por buscar un novio a Ana Y Vicky ya consiguió uno Sí Es una genia, Vicky Siempre tiene una solución para todo ¿Cómo venís, Candela? Bien No mires para abajo porque te vas a marear ¿Segura estás bien? Sí ¿Estás bien? Sí, creo que sí Bueno, mira Empezá a bajar despacio No No, no voy a bajar Voy a seguir subiendo ¿Qué? ¿Cómo que no? Te estoy diciendo que bajes ya mismo No, ya está Voy a seguir subiendo No, bajás ya mismo Te estoy diciendo, Candela No quiero subir No, pero nada Acá el que le sigue soy yo Bajá Y ahora como mi papá cree que yo me hice pis Me quiere llevar a una psicóloga ¿Y qué te hace la psicóloga? Te abren la cabeza para ver qué tenés adentro Y después te encierran en un manicomio Ay, no, pobre cabeza ¿Y si le tiras con traca-traca? No, Sebas Me van a poner un chaleco de fuerza Y ni siquiera me voy a poder rascar la nariz ¿Y si le decís la verdad, Agustín? Le decís que no te hiciste pis Y listo No, Sebas Si mi papá se llega a enterar Que le mentís Me mata Por favor, ayúdame a zafar Agus Hijo Nos dieron turno para hoy, ¿eh? No quiero ¿Le va a doler mucho lo que le van a hacer? No, nada le va a doler, Agus Te van a mostrar unas figuras Y te van a hacer hacer unos dibujitos Nada más Uy, buenísimo, Agustín Yo le voy a decir a Ana Que también quiero ir con la psicóloga Desaprende de tu amigo, ¿ves? Que no tiene miedo Dale Dale, buscate una campera y bajá, ¿eh? Que salimos en un rato No tengas miedo que no pasa nada Bueno, fue un error No me pude equivocar Lo que no podés es desobedecer ¿Por qué miraste para abajo? Bueno, está bien La próxima vez no voy a mirar para abajo No, es que no No creo que haya una próxima vez ¿Por qué? Porque no me gustan las alumnas Que hacen lo que se les da la gana Por eso Y a mí no me gustan los profesores como vos ¡Candela! Chica, traje el maquillaje Yo he visto las flores Se me han entrado a mí Que le doyces a su montón No, yo la quiero peinar Entonces yo le pinto las uñas No, las uñas se las pinto yo Bueno, yo canté a Pri No, pero yo siempre le pinto las uñas Así que se las pinto yo Para, María Eso es injusto Tal y dijo a primera Si es verdad, todavía tiene razón Si querés, no podés poner el rubor ¡Vos te metes en tus cosas! ¿Qué me llamaron, chicas? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Ay, no te dijimos, Ana Hicimos un salón de bellezas Ay, qué lindo Se van a divertir mucho Y vos también ¿Qué? No, chicas Chicas, ¿qué van a hacer? No, ¿qué van a hacer? No, este es muy gordo Vamos a ver otro Y a este flaco le gustan las huecas como pilla No sirve tampoco Así que... Este está re fuerte Sí, es un potro, pero no Ah, chicas ¿Cómo estás? ¿Qué haces con la agenda de Coco? Estoy buscando un novio para Ana ¿Qué? Sí Sí, ya la encontré Gerardo Presas ¿El abogado de papá? Bueno, sí Sí, es un poquito viejito Pero un candidato interesante, ¿no? Me quedaría hasta la noche ensayando Sí, yo también Pero tenemos que descansar un poco, ¿no? A ver si me gastaron las manos de tantos aplaudibles Esta noche mata Perdón No estarán arreglando para salir esta noche Porque los quiero a todos en casa Eh, yo tengo que ir al hospital ¿No te acordás, pa? ¿Y yo también? Sí ¿Y vos también cuidas enfermos? Claro, jau, les toca un poco de batería para tranquilizar Ah, para tranquilizarlo con la batería Felipe, haceme el favor Que va a tranquilizar Bueno, pero no te preocupes No te preocupes Que yo me quedo contigo Rentamos unas películas Y nos comemos unos panchos Aquí las películas no se rentan Se alquilan las películas Eh, no, nada De verdad Todos en casa hoy Pero papá, yo... Pero papá, nada Inés Hoy Los quiero a todos en casa Quiero tener un fin de semana En paz Para variar ¿Puede ser? ¿Está claro? Listo, vamos Los veo a la noche, chicos Yo me quiero morir Se acabó todo Luisana, no llamés Este es un mensaje para el señor Gerardo Presas Sí, le hablamos de parte de Juan Maza Necesita verlo esta misma noche en el granero Tiene que preguntar por la señorita Ana Pizarro Muchas gracias Ay, Dios, Luisana Vos estás totalmente loca Papá se llega a enterar y te mata, eh No me importa Ahora se van a dar cuenta que Victoria No es la única que soluciona las cosas Bueno, Inés, no te pongas así Bueno, ¿cómo querés que me ponga? Era lo más importante que tenía en la vida Y ya no lo voy a poder hacer Bueno, Inés, Inés ¿Qué pasó? Nada, que papá no nos deja salir esta noche Y justo ahora que Javier iba a debutar en el teatro ¿En serio? ¿Vos también? Sí Bueno, pero si se quedan acá tirados llorando No van a ganar nada, tenemos que hacer algo Ay, Candela, no lo conocés, no podemos hacer nada Bueno, no se preocupen, yo voy a hablar con Mariano a ver si nos ayuda Dale, Mariano, vamos a tomar algo, hablamos, hablamos No tengo ganas Pero mirá, ¿qué ganas componente así? Es peor esto Nada, no gano nada, pero no puedo hacer nada tampoco Sí, sí, podés hacer, podés hacer algo Podés ir y decirle a Candela todo lo que sabés ¿Qué me tenés que decir? ¿Qué es Mariano? ¿Qué me tenés que decir? Eh, bueno, yo los dejo hablar tranquilos ¿Y? No, te quería pedir para que me acompañes hoy a la noche a una reunión que hay en el colegio No, pero hoy a la noche yo no puedo y vos tampoco podés Yo tampoco, ¿por qué? Porque los tenemos que ayudar a Inés y a Javier a que cumplan su sueño No, no, Candela, no me metas más en lío Dale, por favor, Mariano, me tenés que ayudar Por favor, alguien en esta casa tiene que poder cumplir su sueño, ¿no? Está bien, ¿qué pasa? Y si la doctora no me gusta, ¿qué hacemos? Agus, ¿por qué no esperamos a conocerla y después vemos, hijo? ¿Y si es como una película que yo vi? Que el doctor vuelve loco a los chicos y después se los come No, no, Agus, quédate tranquilo Agus, mirá, están probando Si la doctora no es una buena profesional, yo lo voy a saber ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Cuando me dé el informe sobre vos, si las cosas no coinciden, yo me voy a dar cuenta Bueno, quédate tranquilo, ¿sí? Buenas tardes Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, si no me pasa ¡Hola! ¡No, vos estás loca, no! No, no estoy loca, yo quiero ayudar a los chicos nada más ¿Pero vos te das cuenta cuando papá se entere de que Javier va a tocar en un teatro y a Inés va a bailar? Vos te... ¡No, yo no me quiero meter más en líos, basta! Pero vos lo único que tenés que hacer es decirle a tu papá que yo desaparecí todo el día que vos le pediste a tus hermanos que te ayuden a buscarme Ah, sí, muy fácil Y a ver, ¿y vos dónde estabas durante todo el día? Y yo estaba en una escuela aprendiendo a escalar ¿Cómo te gusta meterte en líos, no? No Me gusta jugarme por la gente que quiero ¿Sabés qué? Mis papás me enseñaron que... Que tengo que ayudar a la gente que quiero y no me tengo que quedar ajena a los problemas de los demás Creo que vas a entender vos de eso si sos una egoísta ¡Esperá, Candela! ¡Esperá! ¿Qué querés? Vos pensás mucho en tus papás, ¿no? Senana, gritona, siempre se sale con la chusa Anda y mordela toda y sácala del cuarto ¿No vas a hacer nada? ¡Entonces te vas! ¡Chau! ¡Chau! Ah, eh... ¿No muerde este animal? A la persona que no conoce, sí Pero... ¿A usted le gustan los perros? No Eh... Sí Eh... ¡Chau! ¡Ay! En realidad yo soy alérgica a los perros Pero es mi hija la que no le gustan los perros Por eso nunca... Tuvimos... ¡Uno! Esto no da alergia Mire, tú que lo... No, no, no Muchas gracias No, María, gracias Eh... La estoy buscando a Tali No sabés dónde está hace tiempo Sí, está en el granero Con las chicas ¿Cómo? ¿No le dijo nada? Ahora vamos a hacer un test ¿Qué es eso? Es como una prueba Bueno, como en el cole No, es mucho más divertido que en el cole Mirá, decime Acá qué ves ¿Para qué crees que te cuente lo que veo ahí? ¿Para hacer un informe sobre mí? Ajá Bueno, ahí ven un avión que está pasando por encima de una casita Ajá ¿Y qué más? Y... Tiene una bomba y explotó a toda la familia Bueno, sí, ahora decime Acá ¿Qué ves? No, no Yo veo un papá muy enojado que se está por comer al cachorrito No, 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 no Ya se lo comió Uy, ¿y la mamá Leona qué hizo? Y no pudo hacer nada Porque justo entró un cazador y los mató a todos para ser tapados de piel ¿Y cómo ve? ¿Estás lista? No, ahí está Ahí está Ahí está ¡Sorreír! Ay, no, estoy pintada como una puerta No No, no, no No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Es mi mamá! ¡Me va a matar porque viene al granero! No, no te preocupes, mi amor Yo voy con vos, ¿sí? Tranquilita Vení Tranquila, tranquila ¡Dali! Acá estoy, mamá Hola Qué linda estás, Ana Gracias Mamá, ¿no me puedo quedar a jugar un ratito más con los chicos? No No, no podés Vamos Esperá, Pierre Déjala que juegue con los chicos A ella le gusta, se divierte Y mientras tanto, nosotras dos tomamos un té, ¿sí? Y hablamos de algo muy importante Gracias, mamá Te requiero De algo muy importante No sé ¿De qué querés hablar de? De Dali Ella está muy triste ¿Te acordás cuando te dije que se sentía muy sola? Bueno, sí Sí, me acuerdo Y... ¿Sabés qué pasa, Ana? Que para mí no es fácil Desde que yo me peleé con Juan Y... Bueno Mi vida No es fácil Y... Es lógico que... De Dali se sienta así Porque... Porque no sé qué hacer con mi hija Yo no... No me puedo ocupar No... No sé Escucha Dejala que sea feliz Dejala que juegue Que se divierta Dejala que se ensucie Que juegue con los chicos Dejala que aprenda a compartir Va a ser muy feliz Ya está Se terminó todo Chau teatro Chau baile Chau todo No, pero Juan todavía no volvió Bueno, pero ya debe estar por caer Bueno, justamente por eso Tenemos que hacer una nota Y ustedes le dicen que me fueron a buscar a mí Y nosotros nos vamos antes de que llegue Pero no, si llega a volver y uno no se encuentra Nos mata Pero no vale la pena jugarse por lo que quieren Candila, vos lo conocés a papá No va a refundir Bueno, dentro de diez años No se van a acordar el castigo En cambio de esta noche sí Eso, claro Candila Tideroso Vamos, júdenme Yo voy a hacer la nota ¿Lo llevo a la camioneta? Yo sabía que no me ibas a fallar ¿Vos estás segura que va a venir tu tío? Sí, ya debe estar por cegar Miren, ahí llego Dejen que yo abro Espera que le cuente la juguete Hola Hola ¿Ana Pizarro? Sí ¿En qué puedo servirla? Yo soy Gerardo Presas El abogado de Juan Massa Me dijo que viniera y preguntara por usted ¿Y por qué asunto es? No sé Me dejó ese mensaje nada más Bueno Pase Pase Bueno ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Hola Bueno Vamos a hablar adentro, ¿sí? Bueno, bueno ¿Pero qué hace el abogado del ricachón? ¿Qué hace acá? ¿Qué sé yo? A lo mejor nos levantó una denuncia No chicos Lo mandé yo Vos ¿Y por qué? Porque es el candidato ideal para Ana No, Luisana, muchas gracias Pero nosotros tenemos el candidato ideal para Ana Es verdad El tío de Vicky Ay, no Pero Ana se merece algo mejor que ese tipo ¿Qué querés decir? Que si tu tío se parece a vos Seguro que es un taradito Eh, Vicky Déjala Mujeres No, no Dale Vas a ver, pa Y sos psicóloga Está respirado Bueno Hasta que yo no vea el resultado del test No voy a opinar ¿Eh? Vas a ver que cuando lo veas Ya vas a ver Me vas a dar la razón Bueno, está bien Cuando lo veas Hola, pa Hola, hija ¿Y los chicos? Eh, Luisana y Titán están en el granero Y los otros chicos se fueron ¿Cómo que se fueron? ¿A dónde se fueron? Sí, dejaron esta noticia Pero será posible Pero será Puede ser que no me hagan caso Nunca les pedí que se quedaran en casa Puede ser ¿Los vas a ir a buscar? No, no Ya me voy a ocupar de ellos Ahora vamos a comer afuera ¿A dónde? ¿A un restaurante? No, al granero ¿Qué? Con este están todos los papeles del hogar Eh, los puede ir viendo Mientras llega Juan Le agradezco muchísimo Pero la verdad es que no sé por dónde mirar Porque yo pensé que a Juan A usted le habría dicho ¿Para qué me llamó? No Pero debe ser algún trámite del juzgado, ¿no? Permiso, ¿sí? Sí, sí, vaya, vaya Te venía a decir que el abogado no vino por nada del hogar ¿Ah, no? ¿Y para qué vino? Eh, para engancharse con vos ¿Cómo? Sí Doctor Me parece que yo le debo una explicación Me parece que yo le debo una explicación ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡De desgracia!! ¡Has visto! ¡Gracias! 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 ¡Estuvieron bárbaros! Sí, ojalá estuvieran mis hermanos acá para verlos. ¡Te quiero mucho! ¿Y eso por qué? Porque sí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ese es mi cabo! ¿Y? ¿Qué dijo Ana? ¿Le gustó tu candidato? Me parece que sí. Porque si todavía no salieron del cuarto. Deben estar hablando súper acaramelados. ¡Buenas! ¡Hola, tío! ¡Hola! ¡Qué juguetero! No le hagas caso. ¡Qué suerte que llegaste! Se me hizo un poquito tarde nada más. ¿Estás lista ya? ¿Salimos? No, te tengo que presentar a una chica. Sí, sí. Se llama Ana y es re linda, no sabes. ¡Buenas noches! ¿Ustedes qué hacen acá? ¿Vinimos a comer? ¿Y el señor quién es? Es mi tío y vino a ponerse de novio con Ana. ¿Qué? ¡Qué cierto! ¡Fue malentendido! ¡Ya sé! ¡Juan! ¡Gilardo! ¿Qué haces ahí? ¡Eh! ¡Él también vino a ponerse de novio con Ana! No, no, mirá. Juan, esto es una enorme confusión. No tengo nada que ver. Tiene razón, el señor no tiene nada que ver. El que se va a poner de novio con Ana es mi tío. Vamos. Vamos, chicos. Se ve que Ana está muy ocupada. No, Juan, esperá. ¡Juan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!